Y ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a Germán, Mirina y Lucía Rodríguez. ¡Bravo! ¿Qué es lo que es eso? ¿Vos estás sentadito? Él se pensó que los únicos bichos eran los que estaban en casa, pero no, acá es lo que está en España, no. Tiene que ser perfecto con la consigna de hoy, ¿no? Con Mateo. En ocho meses tiene más tele que nosotros en toda nuestra vida. No entiende, sí, le encanta. Nosotros estamos muy... Él está acostumbrado, nosotros grabamos muchos videítos y cosas y lo sumamos. Entonces está acostumbrado a siempre ser como el centro. Y en la familia, mirá lo que es esto. La familia siempre está siendo el centro de todo. Entonces está acostumbrado. No sabemos si le gusta, por lo menos no lo dice. Por lo menos no nos cobra. Mientras que no lo diga, claro. Y también es el centro de este espectáculo, en realidad, que armaron juntos, porque es ella y él, que ya venía haciendo una dinámica suya, y un bebé. Sí, era imposible. Más allá de que lo hacemos porque lo amamos profundamente, indudablemente, y lo sumamos a todos nuestros proyectos, artísticamente hablando, era imposible no mencionarlo, porque el que es padre y el que es madre, o sea, cambia la vida. Me quiero ir un poco más para atrás. Ustedes son parejas, son matrimonios, tuvieron a Mateo hace ocho meses. Pero ¿cómo comenzó esta historia de amor entre ustedes? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo fue? Todo comenzó una noche. Pero posta, contá la posta, Luz. Te cuento la posta. Yo lo tuve que corretear. Fue en noches de carnaval. La pregunta de aquel Germán. De aquel comediante. Que está fuerte, mamá. La conocí, ¿no? Una historia así. Él me vio, yo hice un curso de stand-up, en la escuela de comedia, con Muniz, y él fue a ver. Él buscaba talentos. Oh, la típica esa. Alguna típica. Qué película a veces que tienen las chicas. Yo, de verdad, mi mujer es muy película. Me vio en el escenario y murió. ¡Oh! Obvio. Murió del tupper. Murió con todo, con el talento y con... Con todo. Era horrible haciendo chistes yo. Aprendí mucho, aprendí mucho de él. No, de verdad, nos conocimos así. Él fue una muestra de ahí, el club de comedia, y nos conocimos ahí. Empezamos a charlar, pero se hacía lindo. Se hacía lindo. Ah, ¿verdad? Tuve que corretear bastante. O sea, que vos también le bichaste el ojo. Y sí, claro. No, claro, la gente está mirando a la casa y está diciendo, ¿con qué se hacía el lindo? O sea, claro. Gente que tiene con qué. No, la verdad, capaz que me voy a poner un poco serio, pero creo definitivamente que el amor tiene que ver con un poco de admiración también, ¿no? Claro, fundamental. De admiración en lo que hace el otro. Y de verdad, ella no va a decir que le fue bárbaro, pero de verdad a mí me causó mucha gracia y más allá que me gustó ella, como es ella, su cuerpo arriba del escenario, me gustó lo que hizo y admiré lo que hizo. Entonces, estábamos como... Yo quedé como maravillado. Y este tiempo de esto, ¿hace cuánto, más o menos? Catorce años. Hace cuatro. Sí, cuatro años. Cuatro años. Somos muy malos, pero profundamente malos con la fecha. No tenemos la fecha, pero hace más o menos cuatro años. Más o menos cuatro años, sí. ¿Pero te acuerdas del día que nació tu hijo? Sí. Sí, cómo no. Ah, bueno. Estaba por lo menos a la fecha, no te lo olvides. Tiene ocho meses. Olvida. Me encantó la cara. Porque el ocho mes de trece kilos me pareció como... La cara de Manuela como diciendo, algo no está bien. O sea, todos lo tomamos gracioso. Y es muy grandote, es muy grandote. Es grande. Porque aparte yo dije, bueno, me dijeron, revista hace pocos tablados. Y es verdad, hacemos pocos tablados. Pero justo el año pasado, no sé por qué. Porque el espectáculo estaba muy bien. Hacimos como cincuenta y cinco. Éramos como humoristas. Igual te cuidaban mucho, ¿eh? Sí. No sabías que te cuidaban y te mimaban mucho. Y salió figura. Ibas en limusina, todo. No, el año pasado me ganó él. Ah, te ganó él el año pasado. Eso fue. Ganarle una embarazada. Sí, muy sardo. ¿Cómo le va a ganar una embarazada? ¿Embarazada tiene licencia para ganar cualquier premio? Para pasar primero en cualquier lado. Ya está, no lo gano más. Si no, lo gané el año pasado embarazada. Pero vos aprovechás de eso cuando vas al súper y decís, ponés en la caja que dicen, madre, aprovechás eso, ¿no? Sos vos el que le tirás. Obvio. Incluso ahora que todavía no bajé los kilos, le digo, saco panza. Saco panza y digo que estoy embarazada. Lucía es capaz de decir que está dos años en posparto, o sea, básicamente. Ahora, me interesa seguir un poquito atrás. Vos decías que él fue a verte para un casting. No, no. No, 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 para nada, absolutamente. A mí me gusta ver stand-up porque es lo que hago. Claro, me encanta ver y veo de todo tipo, desde videos a la gente que no puedo ver porque está en Estados Unidos y acá voy a ver todo lo que puedo y todo lo que me gusta y amigos y sí. Y la vi a ella fue absolutamente casual y ella cerró esa noche que es como que viste que ay, lo que ponen en la última es como, ay, la más graciosa. Recopada. No, igual ella de verdad es como recontra humilde. Pero le fue muy bien. Y ahí medio que esa noche salió todo el grupo ahí a tomar algo y yo me sumé ahí. Y ahí arrancó. Y le dije, le dije, o sea, le dije que iba a estar con ella, que íbamos a estar juntos. ¿Ah, sí? ¿De una? ¿Con humor o sin humor? Con humor. Con humor, pero verdad. Sí, obvio. Con humor, verdad. Sí, sí, pero viste cuando, nada, de esas capaz que tirás 50 y no pegás ninguna. Y el primer stand-up que hicieron era él y ella, ¿fue el primero que hicieron juntos? Sí, ese fue el primero que hicimos los dos juntos. Hace dos años y medio. Dos años, sí. Empezamos a hacer como las diferencias que nosotros creemos que hay entre el hombre y la mujer en la vida en general. El contrapunto de cada mirada, ¿no? Sí. Que siempre tienen para portarse. La mirada desde la pareja y desde la vida misma, en realidad. de lo que cuesta ser mujer y lo que capaz que no cuesta tanto ser hombre. No. Sí, mi amor, sí. Sí, mi vida. Él está hablando también. No, él está diciendo que ahora nos sumamos a él en el espectáculo. No me dejen afuera, dijo. No me dejen afuera. Claro. Él y ella lo hacíamos en una sala de 110 personas, se sumó él y tenemos que hacer una sala de 600. ¡Oba! Obviamente, mirá lo que es esto. Genial. Sí, él y ella fue eso, fue llevar lo que nos pasa. Creo, creemos, que la gente cuando mira un espectáculo, me parece que lo que uno más le puede divertir es la identificación o en algún punto sentirse parte de lo que está sucediendo. Total, claro. Nosotros tratamos de llevar lo que nos pasa a nosotros, volverlo lo más cotidiano posible y universal y compartirlo con la gente. ¿Y cómo van anotando cada cosita que les va pasando? ¿Van anotando? Sí, es un gran reality, es una gran locura. La verdad, es una gran locura. Nosotros trabajamos y vivimos juntos, por lo tanto, o sea, nuestra vida está como rara. Es intenso. Sí, porque todo el tiempo estamos como, no sabemos en qué espacio estamos. Acá estamos conversando con usted como si fueran amigos en casa, pero también estamos vendiendo un show. O sea, somos así. Sí, trabajamos y vivimos juntos y compartimos. Y ahora, con el bebé también, ¿experiencia propia o también de otras parejas que también tienen hijos y van escuchando y se van dando cuenta que hay cosas que también les pasan a ustedes? Sí, sí, escuchamos. Todos los que creemos humor sabemos que le robamos experiencias a todos. Vivencias. Sí, amigas, conocidos. Bueno, y experiencias que te pasan, que te empiezan a pasar de ir al médico y compartir con otros padres. Yo tengo un hijo más grande, yo tengo un hijo de nueve años y también cosas de la escuela, del grupo de WhatsApp, de las madres de la escuela. Es como... Sí. Pero en todos lados se presenta el humor, ¿no? Sí. Sí, sí. Totalmente. Lo bueno de ser comediante es eso, que cualquier cosa, por mala que te pase, vos siempre le vas a poder sacar la comedia. Sí, sí. Tenés que tener la intuición de agarrar esos momentos y llevarlos y contarlos de otro lugar. Claro. A mí lo que me ha pasado con ustedes en el Teatro Blano, y eso creo que todos los que vemos espectáculos, siempre que vemos espectáculos decís, che, viste que cuando sale fulanito o qué bien fulanita, ¿no? A mí lo que me ha pasado con ustedes en el Teatro Verano es que es muy disfrutable lo que hacen los dos y se potencian. Y si tengo que dividir quién lleva el mayor peso, es un 50 y un 50. Sí. Y eso no se da muchas veces. Sí. Porque siempre vos decís, está, no, pero cuando sale él, en este caso, oh, viste, pero viste cuando sale ella, es espectacular. Él es bueno, pero ella. Claro. En este caso me ha pasado los años que los pude disfrutar en las cosas que los he visto, es eso, que se potencian los dos y que está muy dividido, que cada uno tiene esa carga y que cuando se pone el cuadro al hombro, olvídate, es un viaje de ida. Sí, es una búsqueda eso, es una búsqueda sin discusiones a la hora de escribir. Nosotros tenemos la suerte además que en House hemos escrito nosotros en los espectáculos también, desde el punto de vista de los textos, de la actuación. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de escribirnos a nosotros mismos. Eso es una grandísima ventaja, porque a la hora de yo escribirle a Manu, viste, o sea, yo puedo escribirle algo que yo creo que le va a ir bárbaro y cuando ella lo lee no pasa nada. Claro. Y cuando lo hace menos, o al revés, capaz que potencia algo que yo no le tenía tanta fe. Nosotros tenemos la posibilidad de eso. Y lo que vos decías de compartir escena, yo estoy convencido de que lo que, por lo menos lo que yo hago en House, si no estuviera ella, sería imposible. Y creo que a ella un poco me ha comentado que le pasa lo mismo. No, realmente nos necesitamos para trabajar. Necesitamos del apoyo del otro. No son dos individuos que hacen reír y que... Claro. O que uno se come al otro en determinado momento. No, no, no. Está buenísimo. Necesitamos apoyarnos. Para que yo sea un, hablando mal y pronto, un boludo a veces arriba del escenario, necesito... Ella tiene 17 años de actuación, no sé, ya. Bueno, no, porque si no voy a ser muy grave. Arranqué muy chiquitita. 65 años. Arrancó los tres meses. Entonces, ella sostiene las escenas, por ejemplo. Ella es muy de la coherencia en la escena, de sostener la escena, de contar la historia, para que yo entre y bobea alrededor de ella. ¿Me explico? Entonces, yo la necesito. Es un poco lo que pasa con la paternidad de la maternidad, ¿no? Bueno, sí. Se complementa y de a ratos hay uno que tiene que hacerse el boludo. No, y se complementa y se descansa. Por lo general, a la madrugada pasa, pasa. Mirá. O sea, que sigue actuando a la madrugada, se sigue haciendo el boludo. ¿Te acomodaste? Porque vos tenés un hijo grande, ¿no? ¿Te acomodaste? ¿No lo fuiste en esa época? Yo ya pasé los ocho meses y ya lo pasé hace un rato. Yo te cuento, bueno, nosotros dormimos en el mismo cuarto, porque capaz que hay gente que cree que dormimos en cuartos distintos. Porque él se despierta y me dice, ¿cómo durmió? Yo digo, ¿dormiste acá con nosotros? Te lo juro, te lo juro. No te puedo creer, no. ¿Cómo no te enteraste? La mamá lo llama, la mamá de Germán lo llama para preguntarle a ver cómo durmió el bebé y él me pregunta a mí antes para saber qué contestar. Te juro que hago así, digo, ¿cómo durmió? Claro. No, durmió bien, bárbaro. Te lo juro. No, fue tremendo algo que pasó detrás de cámara. Cuando yo le digo, ¿y cómo se porta? Le pregunto a él y dice, no duerme. Y ella escuchó, no duermo. Ella está enajinada. Le dijo, ¿que no dormiste? No, él no duerme. Fue tremendo. Claro, en la madrugada, ¿viste? Cuando no para de llorar y no sabés qué hacer y lo veo durmiendo. No lo podés creer. Sí, no, no puedo creerlo. En ese momento pienso, ojalá mañana no te despiertes. Yo quiero ver más. Claro. Yo soy envidiosa en este caso. Volvamos a la parte que estábamos enamorados. Claro, esta era maldita. Hace cuatro años, ¿no? Para que la gente que vaya a tener hijos, esto es lo que genera alegría, felicidad y mucho amor. Cuéntenos ahora el carnaval. ¿Van a estar? Sí. Sí, sí, sí. Estamos nuevamente, nuevo año en House. Nada, House para nosotros, por lo menos para mí significa el comienzo de mi carnaval. Yo tengo solamente dos años, entonces es lo único que conozco, arriba del escenario por lo menos. Estuve ensayando nuestros conjuntos y está ahí. ¿Y te echaron? Me echaron. ¿Y tal angiolín y te echaron? No, no, no. No quiero dar nombres. Qué mentiroso. No quiero dar nombres, pero bueno, está, cosas que pasan. En realidad, Martín, es que no puede vivir sin mí. Entonces, está bien. Ya lo sé, Lucía. Es extraño, es extraño. Obvio. Me extraña. ¿Y cómo van a hacer con el bebé? Ya tienen arreglado, planificado todo. Sí, vamos a venderlo en Mercado Libre. Ay, por el escrito, mi amor. Así que ya está. Imagínate que el bebé. ¿Ya sacaron fotos para publicar o publicamos? Sí, sacamos fotos y aparte. Es chiste, es chiste. Sí, hay que aclarar, ¿viste? Por favor, por favor. No, nadie lo dice. La verdad es que House es una, de verdad, a veces se dice, pero es una gran familia. Es muy familiar el ambiente, hay un montón de gente que nos ayuda, que está ahí, que ya lo conoce. Claro. Y se queda con él, así que además tenemos la familia nuestra, que también nos hace el agua. Yo creo que para él es una gran noticia que los dos salgamos en el mismo conjunto, porque nos tiene los dos juntos, básicamente. Y la realidad también, que es una cantidad de tablados que es soportable. Porque es muy chiquito, esa es la verdad. Y también tienen libre a la misma vez, porque si no quedaría... Claro, claro. Hasta nos podemos suplantar, ¿viste? Mientras que yo estoy actuando, ella está ahí abajo, nos pasamos. No es lo mismo, ¿viste? Que estemos los dos juntos. Porque si hiciéramos 120 tablados cada uno, para él sería... No lo vemos ninguna noche. No, no, seguro. A él le cambiaría el humor también. Sí, sin duda. No, sin duda. Hoy es lo más importante. Vamos a jugar ahora, entonces. Claro. ¿Quieres jugar? Claro que sí. Sí, salió. ¿Vamos a jugar, Teo? Son los hostigos, ¿viste? Vamos a jugar. Viene conmigo y eso, sí. Ponete, ¿viste cuando vas a hacer gimnasio que se ponen una faja acá para...? Sí, 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 sí. Claro, mirá lo que se queda. Es la última vez que decís mentiras, ¿eh? No, para nada. Es como el padre, se queda ya con el primer amor, ¿eh? Me han hablado muy bien de Martín, pero he tenido que trabajar con Martín para Martín Angiolini para saber lo digno que sos, Martín. Sos un crack. Bueno. ¿Cómo era este juego, chicos? Nunca lo jugué. Decid y seguidla. Perfecto. ¿Quién empieza? Una historia siguiendo estas palabras. La actriz, la primera actriz de House. Ah, primera actriz. Perfecto. Bueno, ¿empezamos? La primera palabra es... Ventilador. Ventilador. Vos sabés que yo ayer, ayer hacía un poco de calor, había como 35 grados en casa y Germán fue a comprar un ventilador y esto es cierto, no lo pudo armar. Lo tiene desarmado todavía en casa. Le sobran tornillos, no sabe qué hace. Le da vergüenza ir a devolverlo, además. Así que tenemos un ventilador roto en nuestra casa que no sirve para nada. Bueno, pero ¿por qué habrá sido? Pero porque... ¿Vos la sabías de antes, no? No, no la sabía. Andás a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Bueno, lo que pasa es que nosotros, este... La noche anterior habíamos tenido unos problemas en nuestra cama. Este... Eran mis ronquidos, que no la dejaban dormir a ella y ella se levantó con mucho mal humor. Y no había 35 grados, había 27, pero su mal humor le hacía parecer que era 35. Me dijo, andas a comprarme un ventilador porque me separo. Y como todo pollo erudo, fui y compré un ventilador. Perfecto. Coche. Coche. Otra cosa que no supo armar. ¿Quién sos? Otra cosa que no supo armar. Porque hoy vamos a contar las cosas que no sabe armar. Nada que tenga piezas ahora puede armar. Tiene un grado de inutilidad que yo no sé cómo llevó a los 31 años sin un accidente grave. Pero es contar una historia y no hacer terapia. Nada, es lo que me disparan las palabras. Yo estoy jugando. ¿Qué está pasando? Yo estoy jugando. ¿Por qué se disparan esas palabras? Capaz que será por el tiempo. Sí, bueno, a veces en las parejas es importante comentarles... ¿En qué cámara estoy? Siempre quise decir eso. La uno, la uno. Perfecto, muchas gracias. En la uno. A veces en las parejas puede caer agua. ¿Por qué? Bueno, porque los conflictos de las parejas pueden generar una lluvia intensa. Pero como toda lluvia va a parar. Porque lo importante es el amor. No te dejes convencer, ¿no? El amor. O que también el niño tenga pronta. Yo qué sé, no sé. Sí. ¿También vas a hablar de Germán? No. No, sí, yo te saqué porque le iba a decir, mira, este... ¿Qué? Claro, le daba todo por la cabeza el tipo. No, Mateo, Mateo es un bebito de ocho meses. Toma la mamadera todavía. Le encanta tomar la mamadera. Y el padre que es tan atento y tan amable se la prepara con mucho cariño. Bueno, por lo menos hace algo. Por lo menos hace algo. Carnaval. Carnaval. Bueno, carnaval. A veces es importante tener en cuenta también que en las familias puede haber un carnaval. Un carnaval de problemas. Un carnaval de problemas, un carnaval de facturas, un carnaval de cosas por hacer. Pero lo más importante es que dentro de ese carnaval tú, tú, querido mío, encuentres algo que te haga feliz. Encuentra lo que te hace feliz. Bien. Está intentando. Está trabajando para ese culpado. Como un pastor. Como un pastor. Lo que te hace feliz pueden ser tantas cosas, ¿no, Lu? Sí, a mí me encantan los zapatos. Mostralo. Me encantan los zapatos. Y es más, traje unos zapatos prendidos ahí, divinos, maravillosos. Qué lindo. Para que se... Mirá lo... Mirá, bueno, están un poco ahí. Mirá qué divinos. Muy lindo. Sí, me viste cíngaros. Pero son divinos mis zapatos. Son divinos. Te los presto cuando tengas un show para presentar tu disco, yo te presto mis zapatos. Su madre y su madre en la bola a veces, pero le ponés Peppa Pig. No sé qué tiene en eso. Todos los que seamos padres se ponen, ¿qué tiene Peppa Pig? Es nada. Es un dibujo medio raro, medio deforme. No tiene mucho sentido, pero lo ponés y botijas está. ¿Viste que se prende como si...? Pero tiene droga ese juego, algo... Ahora cuando venga carnaval que no los deje dormir, ¡ponele Peppa Pig! ¡Ponele Peppa Pig! Si Peppa Pig está en House 2018, está Peppa Pig. Ahí ya está. Entonces estaba dormida arriba del escenario. Sí, fue el único disfraz que me entró y me pusieron de Peppa Pig. Sillón. 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 Al sillón va a ir a dormir Germán si sigue roncando de la manera que ronca. Porque entre los chatos de bebé, cuando puedo conciliar el sueño, se pone a roncar él, yo no puedo dormir, así que al sillón va a ir el señor. ¿El divorcio dónde se habla? No sé. Me parece que este matrimonio va a ser agua en cualquier momento. Sí, hacemos agua, hacemos agua, hacemos agua, pero hacemos el agua, el agua que... Con el agua de mi señora, con mi agua. Y con la agüita de mi hijo, hacemos un gran océano de amor, porque eso es la familia. Un caudal de agua que no se puede soportar. Un tsunami de amor, señores. Gracias. 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 Y la última. Te amo. A ver, la última. No le crean nada. Ocupate café en los pañales a tu hijo. Dejá de hacer estas cosas en televisión. Te encanta. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, vengan chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Arriba, arriba. Un placer enorme. Y bueno, a disfrutar de todo lo que se viene. Y todos al movie también. Sí. Por lo pronto ahora todos al movie. A ver ella y él. ¿Qué día? Mirá, este jueves él y ella y un bebé en el movie. Están las entradas agotadas. Momento. Vamos a... Sí, pero vamos a decir porque tenemos una función el sábado que viene, Lu. Sábado 20, nos vamos a Punta del Este. ¡Oh! Nos vamos a Punta del Este, al Teatro Nogaró de Punta del Este. Así que vamos a estar el 20, ahí en el Teatro Nogaró. Y toda la gente de Maldonado y alrededores que vaya. Esto llega a todo el país, así que ustedes son... Pero aparte, con una temporada, con los grandes espectáculos que hay, ustedes no podían estar ausentes. Vamos a estar ahí en el Novero, gracias. Somos como una extravaganza, más de los techitos verdes, pero... Claro. Somos el outlet de extravaganza. Pero con qué zapatos. Sí, claro. Yo salgo, hago body painting y nado como Flavio Mendoza. No, este... Y las entradas se compran en Red UTS y Tienda Inglesa para el sábado 20, ahí en el Teatro Nogaró. Los esperamos. Mucho extravaganza. Mucho extravaganza. Chatecito, vaso de vidrio. Gracias por todo. Te pedimos con un fuerte aplauso y te convidamos con un mate también. Es el mate de Manu que, bueno. Mientras le damos paso a la receta, le damos la bienvenida a Catita y Emi. ¿Cómo andan? Bonchiga. Buen día.